bienvenidos al tarot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía hemos llegado a la tercera semana del mes de noviembre estamos ya casi en la recta final de este año 2018 y vamos a ver cómo está evolucionando disculpa me citó un poquito ya cada vez es menos vamos a ver cómo está evolucionando la energía de nuestra personita especial qué posibilidades hay de un acercamiento o de una reconciliación el tarot del girasol está innovando entonces todos los días estoy subiendo una pequeña cápsula en la que te doy un tip para que en el caso de que se dé ese acercamiento con esa personita tú puedas conectar emocionalmente y puedas recuperar tu relación pero desde un nivel sano desde un nivel en el que haya con penetración emocional así que te sugiero ver esas cápsulas las estoy subiendo entre 6 y 8 de la noche horario méxico hay dos ya en el canal búscalas por favor aparecen como consejo del día y bueno pues yo creo que te van a resultar de una gran utilidad esta lectura es para géminis si tú eres géminis sol luna o ascendente te invito a quedarte conmigo te invito a descubrir junto conmigo cómo está tu personita especial te recuerdo que si no viste tu lectura extendida búscala también en el canal es la de la primera semana del mes de noviembre y tienen la fotografía de la carátula tiene lectura extendida te va a servir muchísimo y qué más te puedo decir pues vamos a empezar con tu lectura a otra con otra novedad estoy haciendo una lectura de futuro inmediato en el amor para aquellas personas que al mismo tiempo que están pendientes de su expareja desean que alguien más llegue a su vida bueno pues yo estoy haciendo tu lectura de exparejas y en paralelo tú vas a ver esta lectura y a los 30 minutos estará saliendo la otra lectura que es futuro inmediato en el amor por signo en este caso pues obviamente géminis vamos a empezar con tu lectura géminis vamos a ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora con respecto a esa personita especial tú cómo estás con respecto a esa persona tenemos la carta de las posibilidades muy bonita carta muy bonita carta y vamos a ver cómo está tu personita especial con respecto a ti pues también fíjate que tiene muy buena energía con respecto a ti yo te diría que la energía de él o de ella está mucho más comprometida emocionalmente contigo que la tuya con la de él o de ella ahorita te las voy a explicar primero vamos a sacar tus cartas vamos a estar utilizando el tarot de los vampiros vamos a ver cómo está este vibrando pensando sintiendo esta persona que le impide regresar a tu lado no me cruces manos por favor no me cruces piernas vamos a sacar nuestras cartas para cada una de las preguntas que le vamos a formular al tarot piensa en esa personita especial y pregúntale qué piensas con respecto a mí qué sientes con respecto a mí qué estás haciendo con respecto a qué es lo que te impide estar conmigo finalmente pregúntale al universo si existen posibilidades de una reconciliación posición del pensamiento posición de los sentimientos posición de las acciones presentes acciones futuras porque le gustaría retomar la relación contigo porque todavía no está contigo qué hay en su subconsciente con respecto a ti aquí están ya dos cartas uy qué bonito mira mira su subconsciente con respecto a ti es el arte cocas existen posibilidades de una reconciliación vamos a sacar tu carta del oráculo de Lenormand vamos a ver qué nos dice Lenormand uy qué bonita carta tiene y vamos a sacar tu consejo de los ángeles del romance teniendo tu lectura completa inmediatamente te empiezo a explicar vamos a sacar aquí tus consejos pendientes y vamos a comenzar con la explicación de tu lectura bueno, yo te dije que tú tenías una energía un poco menos comprometida con esta persona esta persona verdaderamente en el plano emocional está muy enganchado contigo pero tú no tú ya estás comenzando a abrirte estás comenzando a ver que en tu vida existen más posibilidades que existen otras opciones y ya no quieres elegir con los ojos cerrados ahora estás siendo como esta águila que aparece en esta ilustración y estás viendo todo con mucho cuidado con mucho detenimiento estás viendo todo el terreno para ver exactamente en dónde vas a aterrizar y esto me parece que es muy bueno porque ya no estás cerrado ya estás en un momento en el que dices bueno, yo ya he luchado mucho por esta persona pero bueno, en mi vida hay otras opciones hay otras posibilidades voy a analizar cuidadosamente quiénes están llegando en mi vida quiénes están apareciendo quiénes me están haciendo algún ofrecimiento en el ámbito emocional y voy a ver qué es lo que realmente me conviene así es como estás tú en este momento ahora cuando yo le pregunto al Osho Sem cómo está tu personita especial pues mira, tiene la carta de la existencia que es el equivalente al mago tiene la carta de los sueños que es el equivalente al 6 de copas y tiene la carta de lavaro que es el equivalente al 4 de oros ¿de qué me está hablando esta persona? esta persona conserva los sentimientos y conserva la pasión por ti está en un momento en el que quisiera tener de nueva cuenta un inicio contigo no te ha soltado me parece que te está extrañando muchísimo porque esta carta que se llama los sueños pero al ser equivalente a un 6 de copas me habla de que esta persona te añora y te piensa incluso estando despierta y tiene un gran apego emocional por ti tenemos la carta de lavaro que es el equivalente al 4 de oros y el 4 de oros me habla de un gran apego emocional desde luego que esta persona no te está mostrando las emociones porque al quedarnos al final esta carta de lavaro pues me habla de una persona que a pesar de tener sentimientos a pesar de extrañarte a pesar de querer un nuevo comienzo contigo pues no te está mostrando sus emociones está guardándoselas para sí mismo está siendo avaro desde el punto de vista emocional cuando yo le pregunto al tarot si esta persona piensa en ti pues si piensa en ti tiene el 10 de espadas y las espadas tienen que ver con los pensamientos creo que esta persona tiene muy presente en su pensamiento el motivo por el cual terminó esta relación esta persona creo que es consciente o sea a nivel conciencia sabe que te quiere y te piensa te piensa mucho le duele esta terminación pero creo que al mismo tiempo cuando piensa se victimiza se victimiza perdón entonces esta persona a pesar de tener sentimientos y de ser consciente a nivel mental de esos sentimientos pues no hace nada no hace nada porque se está victimizando cuando yo le pregunto al tarot cuáles son los sentimientos de esta personita con respecto a ti pues tenemos cartas de bastos y las cartas de bastos tienen que ver con la pasión tienen que ver con la pasión tenemos un tres de bastos y tenemos un caballero de bastos si me saliera esta carta únicamente acompañada de otras yo te diría que esta persona el sentimiento que tiene es el de querer dejarte atrás pero no es querer dejarte atrás porque creo que al salir el tres de bastos con el caballero de bastos estas dos esta combinación me está hablando de que esta persona piensa realizar un punto y aparte en su vida es decir dejar el pasado atrás pero él quiere o ella quiere regresar a tu lado ¿por qué? porque tiene una gran pasión por ti porque tu relación con él o con ella ha sido complicada y a esta persona le gustan los retos pero realmente lo que está primando en sus emociones es la pasión aquí hay una gran pasionalidad tú le encantas físicamente pero también tienes sentimientos a nivel consciente o sea es consciente de que él te quiere o que ella te quiere cuando yo le pregunto al tarot ¿cómo está actuando con respecto a ti esta personita especial? pues tenemos un cuatro de bastos y tenemos la emperatriz aquí tenemos que ver es que aquí es una lectura general y yo te tengo que leer todas las posibilidades ¿cómo está actuando con respecto a ti? bueno pues creo que esta persona con respecto a ti creo que quisiera tener una estabilidad creo que va a buscar tener un encuentro contigo de naturaleza íntima porque bueno creo que la intimidad entre ustedes era muy buena y te sigue considerando tu pareja su pareja perfecta a lo mejor tarde un poquito pero creo que no tanto porque esta persona lo tenemos en el presente el deseo de tener un encuentro contigo y el de tener a futuro un proyecto de vida pero también podría darse el caso de que esta persona con respecto a ti pues estuviera muy enfocado en una relación que tiene y que eso es lo que de alguna manera le está impidiendo avanzar hacia ti porque tal vez él tiene ya o ella tiene una estabilidad con alguien más y eso le está impidiendo regresar a tu lado entonces bueno te recuerdo esta es una lectura general y tú sabrás tu historia tú sabrás si la persona por la que estás preguntando es libre tiene algún compromiso si es libre esta persona va a buscar tener un encuentro contigo pronto de naturaleza íntima y quisiera que se diera un proyecto de vida futuro si es una persona comprometida bueno pues esta persona a pesar de que te desea a pesar de que le gustaría que fueras tú quien fuera esa pareja estable bueno pues creo que está en una relación que podría ser estable en este momento cuando yo le pregunto al tarot cómo se va a comportar esta personita en un futuro con respecto a ti pues creo que esta persona va a estar todavía bastante indecisa va a estar bastante indecisa y es que hay un gran apego de esta persona con respecto a ti de esto me habla el avaro el avaro es una carta que al haber apego me habla de una persona que no te va a soltar que no te piensa soltar pero al salir estas cartas en el presente donde yo te digo puede buscar un encuentro contigo pero también la otra opción podría ser que de momento está en una relación estable bueno pues yo me inclinaría más a pensar que está en una relación estable en este momento porque en el futuro aun cuando te va a estar buscando porque tenemos un paje de bastos aquí lo cual me habla de que te va a estar buscando de que piensa avanzar de que todavía tiene algo pendiente por decirte bueno pues esos esos acercamientos que va a tener contigo son inestables porque tenemos aquí un dos de bastos y el dos de bastos fíjate como van variando los significados dependiendo del mazo del tarot esta carta es el dos de bastos te sale a ti te sale a ti y el dos de bastos para ti es observar entre todas las posibilidades que tienes para tener una decisión correcta en el tarot del corazón por ejemplo vemos un equilibrista en dos varas y no suelta ninguna o sea está aferrado a las dos opciones aquí vemos una gran indecisión en el tarot de los vampiros es una gran indecisión el dos de bastos está volteando hacia atrás que eres tú pero está queriendo avanzar pero ni avanza ni retrocede está totalmente paralizado entonces en un futuro creo que los acercamientos se van a estar dando pero son inestables porque esta persona está total y absolutamente indecisa entre tener una relación contigo porque representas un reto una tentación quiere dejar su vida atrás y quiere tener algo contigo o continuar con esa relación que podría estar teniendo ahorita y que de alguna manera es estable entonces va a haber una gran indecisión aun cuando hay un contacto contigo ahora yo quisiera hacer énfasis en que al salir esta energía aquí aun cuando él o ella tengan una relación estable al salirme estas cartas aquí yo te puedo decir que esta persona si tiene sentimientos por ti si quiere un comienzo contigo y si tiene un gran apego no te va a soltar no te va a soltar con todo y la indecisión que tenga no te va a soltar pero aquí depende de lo que tú quieras depende de lo que tú quieras porque esta persona en un futuro podría estar a medias contigo es decir no termina de irse pero tampoco se queda entonces depende mucho de lo que tú quieras sin embargo también en el subconsciente hay amor tú sabrás si tú aceptas este amor tal y como te lo ofrecen o luchas realmente porque sea única y exclusivamente para ti ahora cuando yo le pregunto al tarot cuál es el motivo por el que a esta persona le gustaría retomar la relación contigo tenemos un ocho de oros y tenemos un paje de oros esta persona mantiene el interés en ti creo que ha evaluado todo lo que ocurrió entre ustedes lo está trabajando a un nivel interior a un nivel consciente e inconsciente está trabajando mucho piensa en que tu relación se puede reparar en que se puede solucionar en que se puede retomar y no ha perdido el interés de hecho esta persona creo que no tardando va a establecer contacto contigo en el caso de que aún no lo tenga creo que es lo que más desea ya tener contacto contigo te va a mandar por ahí algún mensaje y en el que ya te va a dar a conocer este interés pero a preguntas concretas respuestas concretas ¿por qué quiere regresar? porque considera que tu relación se puede solucionar que se puede sanar y no ha perdido el interés en ti tú para él o para ella eres alguien sumamente valioso cuando yo le pregunto al tarot le pregunto al tarot ¿por qué no está contigo? bueno pues mira es una persona y aquí ya me entra la duda porque aquí yo creo que es que sí creo que tienes que ir adecuando le voy a dar muchas interpretaciones a esto ¿por qué no está contigo? creo que esta persona está teniendo sentimientos por ti pero al mismo tiempo no quiere comprometerse al mismo tiempo no quiere comprometerse con una relación más estable contigo y está tratando de disfrutar su propia soledad o su plenitud y esto ya me resulta contradictorio con el hecho de que tenga una relación estable o la posibilidad de que tenga una relación estable en el presente porque en los impedimentos me sale soledad así que la interpretación que yo le podría dar es que los sentimientos están contigo los sentimientos están contigo pero no se puede comprometer en el plano emocional porque está bien como está él se siente solo pero siente que está bien ahora ¿qué interpretación le podríamos dar? bueno aquí tiene una relación estable que me parece que esa estabilidad la da el compromiso legal o el compromiso religioso que podría tener con alguien pero es una relación en la que él se siente solo y se siente bien estando solo porque estando en esta relación puede comportarse como alguien que no tiene un compromiso entonces bueno pues aquí te repito tú conoces mejor que yo tu historia ahora cuando yo pregunto qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti tenemos un 3 de oros y tenemos unas de copas y aquí me habla de que esta persona no solamente te piensa no solamente no ha perdido el interés sino que además lo comenta con alguien más ha pedido consejo y ha hablado esta persona quiere hablar si no es que ya lo ha hecho con alguien más para que le aconseje cómo recuperar esta copa de amor y cómo tener una relación contigo de una manera correcta y adecuada porque él o ella verdaderamente tienen sentimientos por ti cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación pues mira la reconciliación creo que todavía no se va a dar pero el regreso si esta persona vuelve a ser acto de presencia en tu vida ¿por qué? porque va a haber una hay una lucha interior que ya la habíamos visto aquí con el 2 de bastos que me habla de una indecisión y aquí me sale como el 5 de bastos que me habla de esa lucha interior entre la razón y el corazón y finalmente creo que lo que va a ganar es la emocionalidad con el 7 de copas pero en el corazón y el bueno no en el corazón en la mente de esta persona así como estás tú y así como está presente la ilusión hay más personas yo te dije hay una indecisión en esta persona pero los sentimientos están contigo el problema es que en el momento presente hay más personas en su cabecita o hay más situaciones que le impiden centrarse al 100% en regresar a ti él tiene o ella tiene que resolver muchas otras cosas que tienen que ver con el plano emocional entonces bueno pues tiene que ordenar sus prioridades y en esas prioridades tiene que ver si tú estás en primer término creo que esta persona si regresa porque tenemos el carro el carro es un arcano mayor que siempre nos anuncia el regreso de una persona de nuestro pasado a nuestra vida y esto nos habla de que si regresa tuviste que saque dos cartas y después saque una tercera y la tercera afortunadamente fue positiva si me hubiera salido una tercera carta y la tercera carta fuera la muerte fuera la torre o fuera una carta que me hablara un 10 de espadas un 3 de espadas yo te diría bueno aquí no existen posibilidades a corto plazo de una reconciliación y no hubiera sacado otra carta yo saqué una tercera carta para matizar para aclarar no porque forzosamente quiera un resultado positivo para ti si me hubiera si la tercera carta me hubiera salido negativa ahí me hubiera quedado pero necesitaba aclarar porque el 7 de copas me habla de que aquí después de una lucha interior se retoma la ilusión porque esta persona creo que tiene la oportunidad de comparar entre otras opciones y se da cuenta que eres tú quien lo llena pero el 7 de copas nunca nos habla de algo que se concrete sino que se queda a nivel ilusión o sea como que lo quiero lo deseo pero no lo pongo en la no lo pongo sobre la mesa entonces yo necesitaba saber si esto iba a aterrizar o se iba a quedar en la mente si me hubiera salido una carta negativa yo te diría pues mira él tiene la ilusión pero finalmente creo que no se concreta sin embargo si me sale la carta del carro bueno pues tiene la ilusión de regresar ya pudo comparar y creo que si regresa a ti creo que si regresa a ti y si me sale en la enorme la carta de los lirios pues los lirios me hablan de amor me hablan de pasión aquí hay sentimientos hay sentimientos y luego aquí lo que me dice hay muy marcada una separación entre ustedes creo que de momento la comunicación no se está dando no te preocupes esta comunicación yo creo que la vas a tener la tengo aquí con el caballero de bastos la tengo aquí con el paje de bastos la tengo aquí con el paje de oros y la tengo aquí con el carro esta comunicación no tarda pero la reconciliación como reconciliación creo que si va a tardar un poquito en este momento te dicen los ángeles del romance es tiempo de apartarte de esta persona en el horizonte entonces bueno pues aquí lo que tú tienes que hacer es darle el tiempo darle el espacio a esta persona para que vea lo que realmente quiera y salga de esta indecisión en la que se encuentra acuérdate que por ti están los sentimientos pero entre nosotros más insistimos con alguien creamos resistencia en esa persona entonces bueno pues hay que darle su tiempo su espacio esta persona va a regresar a ti pero en el momento adecuado muchísimas gracias por tu compañía te recuerdo que en un momento más va a estar lista tu lectura de futuro inmediato en el amor para que la veas cuando tú tengas el tiempo y el deseo de hacerlo muchísimas gracias 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 gracias